Del 2006 al 2008, un personaje atormentaba a los vecinos de Oxapampa. Su nombre es Maíl Malpartida Acón, o mejor conocido como el carnicero de Oxapampa. Nacido en 1974 en una familia de bajos recursos económicos, en su juventud se uniría al movimiento revolucionario Tupac Amaru, o MRTA. Pronto caería preso, pero se escaparía llevándose consigo un arma AK, la cual usaría después para cometer sus asesinatos. Las víctimas de Malpartida eran empresarios, policías, mineros y granjeros de la región. Su modus operandi era secuestrar a sus víctimas, reclamar el rescate y luego asesinarlas de forma brutal. Cabe resaltar que haya recibido o no el dinero del rescate, sus víctimas no salían con vida. Los policías que le siguieron el rastro calificaron a Malpartida de desalmado e inhumano. Este tenía preparación militar y había tenido experiencia en la guerra con el terrorismo, que es de ahí donde se presume viene su trauma. Poco tiempo atrás, había escapado de la prisión y, como ya lo dije, robado un arma AK, la cual usaba para reducir y asesinar a sus víctimas, aunque la muerte no lo detenía, ya que después de matar a su víctima, Malpartida tomaba su cuchillo y le sacaba la lengua, ya que según sus palabras, el alma del muerto no lo delatará, lo que obviamente vuelve más turbia la historia de este asesino. Veintiún personas tuvieron que morir antes de que Malpartida sea capturado. Esto fue en Cueva Blanca, Junín, en el 2008. Una vez sintiéndose acorralado, se entregó a la policía sin ofrecer resistencia. El juez lo condenó a cadena perpetua y ahora está cumpliendo su condena. Entre sus delitos se destacan la tendencia legal de armas, extorsión, secuestro y asesinato. La, 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 la